Ya está filmado Sí De allá De allá Está filmado Ahí Sí Un camión ¿Vas allá? Todo va a ser Aquí está Tutto Kiuso Guarda tu regacia ahí laborando Claro que está cerrado De allá Sí Por eso Ya Guarda tu regacia laborando Ya No 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 Es un poco de luz porque no hay la llave de luz. No, no. Ya, abren otra vez. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, porque creo que estás cojito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestro ayudante! ¡Profesional!